Estás en la Chintenilla, el cuento musical de Custodio. Solo estoy tomando por una decepción Solo estoy tomando por una decepción Porque no puedo, no puedo olvidarlo Por eso regreso a tus tiernos brazos Porque no puedo, no puedo olvidarlo Por eso regreso a tus tiernos brazos Si estoy tomando Si estoy borracho Es porque trato de olvidarte Pero no puedo, no puedo cariñito Señor cantinero, dame dos cervezas Señor cantinero, dame dos cervezas Quiero olvidarlo De una vez por todas Me encuentro herida Solo por tu culpa Quiero olvidarlo De una vez por todas Me encuentro herida Solo por tu culpa Ahora ando tomando Borracho en las cantinas Voy disipando mis venas Por culpa de un ingreso Ahora ando tomando Borracho en las cantinas Voy disipando mis venas Por culpa de un ingreso Por culpa de un ingreso Por culpa de un ingreso Echa Toma, 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 toma Una cervecita más Máximo Gallardo Y Jesús Gallardo Y nos vamos a Guaral ¡Gracias! ¡Gracias!